Esperando mi mirarro estoy, tengo fe y quiero agradarte hoy. Señor, yo siento que tú tomas mi mano hoy, contra viento y marea el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, sí, Señor, tengo fe y esperando mi mirarro estoy, esperando mi mirarro estoy. Tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. Dile, Señor, tengo fe, de que tú me transformas en mi vida, porque yo me voy a dar testimonio de lo que tú estás haciendo en mi vida. Tengo fe, aprueba, Señor, las decisiones que quiero tomar. Tengo fe, aprueba, Señor, el camino que quiero seguir. Tengo fe, esperando mi mirarro estoy, tengo fe. Quiero agradarte y quiero agradarte hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!